Los campeonatos nacionales de ruta en 2015 serán en Medellín y el Oriente Antioqueño en febrero y los correrán Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Juliana Redondo y Carlos Betancur. Una solicitud de los élites, quieren correr en las carreteras colombianas y entonces va a ser un espectáculo. La intención de los mejores ciclistas del país es conseguir el título de campeones nacionales y portar el tricolor colombiano en carreteras de Europa. Saliendo de la ciudad de Medellín, que también por primera vez se hace el estilo mundial, saliendo de PM por la autopista, coger la autopista del túnel, llegar al aeropuerto y de ahí a Llano Grande y empezar a dar tres vueltas de 41 kilómetros. Además, FEDECICLISMO anunció que en la vuelta a Colombia 2015, una de las etapas llegará a Ituango y nuevamente el cierre será en la cronoescalada nocturna a Las Palmas. ¡Gracias!